Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a aprender cómo enhebrar esta fileteadora Singer. Esta es una fileteadora de cuatro hilos, puntada de refuerzo, se puede trabajar con tres o con dos hilos únicamente. Su enhebrado es súper práctico, ella trae unas guías en colores para que no se compliquen enhebrando. Si al momento de comprar una fileteadora le han tenido al enhebrado, está súper recomendable porque el enhebrado es súper fácil, el espacio es muy amplio y no se van a complicar para nada. Bueno lo primero que vamos a hacer es enhebrar entre este ganchito que es como el guía hilo para que el hilo no esté en constante movimiento, vamos a bajarlo hacia el tensor, tenemos que fijarnos que el hilo entre bien entre los discos del tensor y al bajarlo vamos a sentir como una presión. Ahora seguimos por los discos del tensor, recuerden que esto debe hacer una leve presión al salir para saber que quedó bien enhebrado. Nos vamos a guiar por el color amarillo, seguimos acá, seguimos por el punto amarillo, luego el siguiente que es más arriba, digamos que esto es más sencillo de enhebrar porque nos muestra una guía con los colores, con el volante pueden ubicar la posición en que les quede más fácil el enhebrado, seguimos con el looper, esta es muy sencilla porque lo único que tenemos que hacer es como abrazar el looper con el hilo o con la hilaza, con lo que trabaje, lo empujamos hacia allá y ya queda enhebrado. Ahora vamos a seguir por este hueco de adelante hacia atrás. Ahora seguimos por este huequito de looper y así nos queda enhebrado. Como pueden ver es súper sencillo, este es nuestro último paso de ese hilo así que ya pasamos hacia atrás y terminamos ahí. ¡Gracias! 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 Seguimos con el tensor rojo, recuerden que debe entrar bien en los discos, bajamos por este guía hilo, ahí nos guiamos por el punto rojo, seguimos por este punto rojo, subimos, punto rojo y llegamos al looper que lo vamos a enhebrar por este punto de adelante hacia atrás. Y enhebramos el looper y queda de esta manera. Y este hilo ya lo enviamos hacia atrás y así quedaría nuestro enhebrado. Ahora vamos con el tensor de las agujas, entonces vamos a entrarlo en medio del tensor, vamos a seguir por este guía hilo, por debajo de este, vamos a subir por el punto verde, por ahí. Llegamos aquí y lo vamos a enhebrar en la aguja de adentro, aquí solamente damos una vueltica y por la aguja de frente y enhebramos por la aguja de adelante hacia atrás. Y enviamos el siguiente hilo hacia atrás. Y así nos quedó el hilo de la aguja de adentro, vamos a seguir con el siguiente tensor. Seguimos con el azul entre los discos, vamos por el guía hilo y vamos a enhebrar por el punto azul. Bajamos y vamos a seguir con la aguja de afuera, le damos una vueltica y de adelante hacia atrás. Y acá terminamos de enhebrar la aguja y así nos queda enhebrado. Como pueden ver el procedimiento es súper sencillo, súper fácil y rápido. Bueno y eso fue todo por hoy, esperamos que este vídeo les haya servido y les haya gustado. Recuerden que esto es con mucho cariño para ustedes. ¡Gracias!